Tu Gobernación informa. Conmemorando el Día Mundial de la Bicicleta, la Gobernación, mediante el Servicio Departamental de Deportes, organizó un recorrido nocturno denominado Ciclovías para Santa Cruz, donde cientos de ciclistas partieron desde el Parque Urbano hasta llegar al Ventura Mall. No tengo palabras para expresar, realmente estuvo muy lindo y la organización que ha hecho la Gobernación para hacer que los vehículos nos respeten y además que vengamos con toda la seguridad que corresponde, ha sido excelente. Nosotros tenemos un plan de desarrollo del deporte que no solamente es la alta competición o la competición que se hace a través de las asociaciones, es a través también la recreación, la masificación del deporte para brindarle a toda la población una oportunidad para que pueda realizar cualquier tipo de actividad física en beneficio de la salud, en beneficio de la integración social, familiar o laboral, en beneficio de sí mismo. Asimismo se realizó un recorrido turístico desde el municipio de El Torno hasta el Jardín de las Delicias, donde más de 200 ciclistas participaron de la actividad. Es muy importante que la gente conozca la bicicleta, que es un medio de transporte también, como en mi caso iba a estudiar en bicicleta, iba de mi casa a clases, terminé de estudiar, ahora voy a trabajar en bicicleta y como un medio de transporte es limpio, uno llega con energías al trabajo, por eso uno se despierta medio cansado y con la pedaleada queda bien despierto y es muy importante que se vaya incentivando desde ya la bicicleta. Esta actividad deportiva que es muy linda, muy interesante, muy sana, entonces y bienvenidos a todos los que vengan y por favor estas organizaciones que sigan haciéndola. Otra actividad más que se realiza en este Día Mundial de la Bicicleta, ahora con un paseo cicloturístico que arrancó en la localidad de El Torno, cruzamos el río Piraí y hemos venido cruzando el río Espejo y otros ríos ya unas 20 veces, a su vez también mostrarle a esta gente que es primera vez que viene, mostrarle las maravillas que tiene Santa Cruz, la Gobernación desarrolla deporte, desarrolla cultura, educación, salud, también turismo y en este momento estamos haciendo un poco de cada cosa. Tu Gobernación informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!